A partir de hoy ya está disponible en todo el mundo el sistema operativo más esperado de Microsoft, Windows Vista. La compañía eligió para su puesta de largo en España el Palacio Duque de Pastrana en Madrid, donde reunió a la prensa y a sus socios tecnológicos para mostrar los productos preparados para este sistema operativo. Junto a Windows Vista se ha lanzado también Microsoft Office System 2007, ambos para usuario final, pues recordemos que las versiones para empresas se presentaron el pasado mes de noviembre. En el caso de España se aprovechó para el lanzamiento la feria informática SIMO. Los principales socios tecnológicos de Microsoft en este lanzamiento han sido HP y AMD, pero también han mostrado sus productos fabricantes como Acer, Asus, Fujitsu Siemens, Iris, Lenovo, Sandisk o Toshiba. Microsoft utilizó una representación con bailarines y vídeos para dar a conocer las principales características del nuevo sistema operativo. Rosa García, presidenta de Microsoft Ibérica, realizó la presentación del sistema, revisando sus principales características para los usuarios domésticos. Yo estoy segura de que estos productos van a tener éxito, mucho éxito. Primero porque hemos continuado con la tradición de Microsoft, que es ponerles muchos miles o millones en investigación y desarrollo. En este caso, 20.000 millones en investigación y desarrollo. Es alrededor, por poner un ejemplo de más o menos lo que gasta España en dos años y medio aproximadamente. Les decimos a los clientes, si tuvieras que decirme cuatro cosas y cuatro cosas únicas que deberían ser nuestro operativo, nuestro nuevo producto de Femática, Windows Vista y Office System, ¿qué cuatro cosas querrías? Yo creo que han sido muy claros. Lo primero que decían era aún más simple. Piensen ustedes en una cosa. ¿Saben cuántas personas hay en España? ¿Cuántos hogares españoles tienen ordenadores? Solamente el 54%. ¿Y por qué no lo tienen los demás? ¿Es un problema económico? La mayor parte de ellos dicen que no es cierto. Que ellos podrían tener un ordenador, o sea, si lo quisieran. A día de hoy un ordenador vale muchísimo menos que la tele. Y para ellos hemos hecho un sistema operativo que ¿saben cómo funciona? Ya lo han visto. Con un mano a distancia y con el dedo pulgada. Que eso los queremos manejar absolutamente todos. La segunda cosa que nos decían era me siento inundado por estas memorias que cada día más se van digitalizando. Ya tengo fotografías, ya tengo vídeos, ya tengo música. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Bueno, pues ya han visto lo que se hace con todo esto. Poner el ordenador, está limpio, está bonito, está fácil de utilizar. Esto es lo que hago. Fíjense la forma en la que Windows y Office son capaces de ordenar todo en nuestro mundo digital. La tercera cosa que nos decía era siento una tremenda necesidad de tener un link entre lo que estoy haciendo en casa y el resto del mundo. Para eso está Internet. Quiero conectarme de forma síncrona, de forma a mandar correos electrónicos, mensajería instantánea. Quiero conectarme a las noticias y que éstas sean relevantes. Y para eso Microsoft, ya lo han visto también, ha ido un paso más allá. Presenta un sistema operativo Windows Vista, que es el sistema operativo para el ordenador. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos que salir a Internet? Hemos llegado a un nuevo sistema operativo para la Internet, absolutamente complementario, que es Windows Live, que es software como un servicio, que me permite, como les decía, integrar absolutamente todo y disfrutar. Pero realmente lo que tenemos es una expediencia de comunicación. La cuarta cosa que nos pedían era que necesitaban que el sistema fuera seguro. ¿Seguro? Y para ello les hemos preguntado más. ¿Seguro qué? Y dicen, hay tres cosas que queremos asegurar. Quiero asegurar lo primero de todo mi ordenador. Que no tenga un software que actúe de forma mala, malware. Que no tenga virus, que me sienta protegido. Y hemos dado actualizaciones automáticas de protección. Aparte de crear un sistema operativo en el que desde el primer momento nos costa esta idea de seguridad en mente. La segunda cosa que queremos proteger es lo que más queremos, nuestros hijos. Y para eso un control parental, que me permite decidir cuándo se puede utilizar el ordenador, ¿en qué lugares de internet, con qué juegos, a qué horas y con quién chateo? La tercera cosa que quiero que protejan es a mí mismo. De los mismos lugares el problema es donde yo me meto. Cuando creo que voy a la puerta en mi banco y le doy mi paso, y no, están haciendo me piching. Tenemos un millón y medio de periféricos Los precios de Windows Vista se sitúan en 155 euros para la versión Home Basic, 185 euros para Home Premium, 230 la edición Business y 310 Windows Vista Ultimate. Si se trata de actualizaciones, varían desde 79,99 euros de la edición Home Basic hasta los 299 de Ultimate. ¡Gracias!